hola saludos nuevamente mis amigos de youtube soy tefe coyote f1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con el automovilismo mundial y ésta tiene que ver con la escudería campeona en 2015 de la fórmula 1 mercedes y con el joven piloto de la fórmula 4 alemana nick schumacher bueno como ustedes saben mercedes que como sabemos que como todos sabemos la escudería que ganó este año el título tanto de constructores como de pilotos en la fórmula 1 ha invitado a mick schumacher hijo del siete veces campeón mundial de fórmula 1 michael schumacher y piloto y piloto debutante en este año de la fórmula 4 alemana mich schumacher si me refiero a mí chumacher mercedes lo invitó a a su evento llamado stars and cars así se llama el evento d de mercedes al que fue invitado el hijo de michael schumacher y en el que además celebran van a celebrar los dos títulos conseguidos en esta temporada y bueno como todos sabemos esta invitación de de mercedes a mich schumacher fue dado por el vínculo que tenía su padre el el siete veces campeón de fórmula 1 michael schumacher y también fue por el vínculo y esta petición la realizaron por el vínculo que existe entre el mismo equipo mercedes y la familia de mich schumacher y bueno aquí dice que y bueno como sabemos aquí dice que la celebración tendrá lugar en la sede central de mercedes en stuttgart el próximo día 12 de diciembre como informa el diario de el medio de comunicación alemán de colner express y en la cita y en la cita no solamente estará el mismísimo mich schumacher también estarán los 12 pilotos de la escudería que ganó la fórmula 1 este año me refiero al británico luis hamilton y al germano finesse nico rosberg eso es la noticia que quería compartir con ustedes y bueno nos estamos viendo en el próximo vídeo soy tefe coyote f1 adiós camifuera chao